Más ¿Cero no puedes entrar? ¿Por qué? Dios te lo lo invitó que un hombre addresses con Huenegah. Pero estoy con quien le meto con Huenegah. Si, todo el estado, que se dijeron que Huenegah no puede entrar en su lugar. Pero yo iba a trabajar con Huenegah. ¿Supristo? ¡Cero! ¡Ey! ¡Spark! ¿Quién apa? 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 Eh, ¿dónde? ¿No? Dicen que Tu ando Putri Kamingo Dígurum ¿Dígurum? ¿Bien, ¿no? Sí Dígurum 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 Bukankah dia Yang selalu bersama Putri Kamingo Oh, iya ya Gara-gara Putri Kamingo Dígurum Iya jadi sedian lagi Kasian sekali Tidak bisa apa-apa Sama Putri Kamingo Hei Tidak sadar sedang dibicarakan Tadar 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 rendahan Bisa Tadar Kalau Tadar Tidak usah bersama Putri Kamingo Iya Tadar rendahan Lebih baik Jauh-jauh Tadar Tadar Kau itu Anak Kau gak sial Betul Anak pendahan Tidak patah Sebenarnya Dikakuli Kamingo Siapa suruh Jadi jatuh Tadar rendahan Tidak ada 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 ¡No! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Suscríbete! 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 ¡Jeguete! ¡ przypadku! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, yo voy a hacer lo que sea para obtener lo que sea soy ¿no? ¿por qué lo haces aquí, esto es la vida ¿no? ¿por qué lo haces aquí? ¿no? ¡es todo! ¡es un seguro, ¡Amigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!